Dale. Damas y caballeros, se metió el maldito brujo. Esta sigue está organizada. ¿Cuál es tu cerebro? Dímelo que tú me estás mirando. Tírate a la pista perreando. Ella deja de mirar. Se te nota que está en cerebro. ¿Cuál es tu cerebro? Dale, dímelo más. Este es el Focke Rimi y la vamos a montar. A la chama se le nota o el ladico en cerebra. Y después que me pegué la vamos a formar. Si tú la vieras como baila cuando escucha mi canción. En el maldito Rimi ella me hace el cerebro. Lo miraba Carlito, a Derling y al maldito brujo. Cuidado que este es mi flow y no lo tengo de lujo. ¿Cuál es tu cerebro? No me estás mirando. Perreate al suelo con lo que estás pegando. ¿Cuál es tu cerebro? Vámonos pa'l party. Préndete un blunt y un par de libres, Mari. ¿Cuál es tu cerebro? No me estás mirando. Perreate al suelo con lo que estás pegando. ¿Cuál es tu cerebro? Vámonos pa'l party. Préndete un blunt y un par de libres, Mari. ¿Cuál es tu cerebro? No me estás mirando. Perreate al suelo con lo que estás pegando. ¿Cuál es tu cerebro? Vámonos pa'l party. Préndete un blunt y un par de libres, Mari. El artículo 200 dice que soy famoso, que tengo un estilo muy pegajoso. Que soy el elegido pa' aplastar a los mocosos. Que me subo en la pista y que le pego bien sabroso. Pero mami, ven acá, acércate muchacha. Dime si te gusta o eres Mari y macha. Tengo un coso grande que nadie lo rechaza. También tengo perico, tengo creepy, tengo tacha. ¿Cuál es tu cerebro? No me estás mirando. Perreate al suelo con lo que estás pegando. ¿Cuál es tu cerebro? Vámonos pa'l party. Préndete un blunt y un par de libres, Mari. ¿Cuál es tu cerebro? No me estás mirando. Perreate al suelo con lo que estás pegando. ¿Cuál es tu cerebro? Vámonos pa'l party. Préndete un blunt y un par de libres, Mari. ¿Cuál es tu cerebro? Dímelo que tú me estás mirando. Tírate a la pista perreando. Ella deja de mirar. Se te nota que estás en cerebra. La base secreta es tu tío. Cuando te explico que un par de libres, Mari, tú sabes. Señoras y señores, el maldito brujo presenta a Los dueños del estilo. Empty la nueva melodía de Darlin' Echamaco. Carlitos es el de los controles. Haciendo algarabía en el B, en el B. La familia secreta matando la Liga Night Grey. Oye, nosotros sí que tenemos todo el sistema controlado. ¿Cuál es tu cerebro? Ah! Cállate. No, no. No, no.